En vivo. Así es, muchísimas gracias Rosendo, compañero y televidente de HRN La Tarde a través de TSI. Lo último de noticias se registra aquí en la zona norte del país, donde la Dipanco en este momento, junto a Eduardo Cotto Tabor, estamos aquí donde van a hacer la presentación de estos pandilleros capturados en la residencial Miraflores del sector de Choloma Cortés, con un arsenal que ya ha sido presentado aquí, Eduardo. Así es, y lo estamos viendo en este momento, Jason, auditorio de HRN La Voz de Honduras, el presidente de TSI aquí en La Tarde. Son cuatro fusiles de alto poder, también hay pistolas, hay droga, hay chalecos con el distintivo de la Dipanco en esta mesa, donde han sido puestas las evidencias. En este momento están saliendo los detenidos. Bueno, en este momento estamos mostrándole los detenidos. Ahí van los supuestos miembros activos de la pandilla 18, capturados en esta colonia Miraflores, en el municipio de Choloma Cortés. Ahí van. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis los que han sacado en este momento, pero la información que se maneja por parte de las mismas autoridades de la Dipanco aquí en la zona norte del país, es que los detenidos en su totalidad serían, aquí lo estamos confirmando ahorita, serían nueve, ¿verdad?, nueve los detenidos, y de los cuales seis son adultos y tres menores de edad. Vamos a ver aquí, sí, seis adultos y tres menores de edad es lo que se maneja. Vamos aquí a hablar junto a Eduardo Coto. Así es, vamos en este momento a entrevistar al director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy. Muy importantes estas capturas que se han realizado aquí en la zona norte del país con estos integrantes de la pandilla 18. Bueno, ustedes miran que nuevo, la nueva forma de trabajar de la Policía Nacional, nos hemos desplazado aquí en la zona norte a realizar estos trabajos. El día de hoy, no solo estos cuatro fusiles, son cinco fusiles que hay otro que ya está capturado, pero es de otra banda. Ahorita tenemos esta captura en la colonia López Orellana, en la colonia Miraflores del sector López Orellana, en la cual se encontraron nueve personas. De estas nueve personas eran seis, ya que pueden enfrentar cargos criminales y tres menores de edad, que se hizo un procedimiento especial, y un niño, que ya fue entregado al CENAF para que haga el procedimiento de ley que corresponde. Y a estas personas se les vincula otros hechos criminosos que posteriormente se van a dar cuenta, en las cuales ya hay muertes de personas supuestamente y secuestro. O sea, estamos hablando de integrantes de la pandilla 18 vinculados a una serie de delitos de donde hay personas muertas. Sí, entonces esa es la investigación que estamos haciendo ahorita, y estamos viendo qué conectividad hay con estos hechos criminosos. Ahora, ¿llaman la atención el tipo de armas que tenían estos integrantes de la pandilla 18? Son fusiles AR-15 que pueden ser comercializados en otros países e ingresados ilícitamente al país. ¿Están bien armados estas estructuras de maras y pandillas? Este es un armamento que solo utiliza las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lastimosamente, pero esa es la realidad histórica de nuestro país. ¿Ahora los cargos que enfrentan? Exportación ilegal de armas de uso prohibido, asociación ilícita, asociación para delinquir, tráfico de drogas, munición y armas prohibidas. Ahora, ¿en cuántos hechos criminales estarán involucrados? Eso es lo que falta investigar porque es una correlación bastante grande la que están implicados estos muchachos. También robo de vehículos. ¿Lugar donde opera? Todo el sector de San Pedro Sula, Choloma, precisamente. Ahora, bueno, a mediados del primer trimestre de este año, se suscitó un hecho en el barrio Sunseri de San Pedro Sula. Uno de los carros que participa en ese video que se observa, aparentemente, sería este que está aquí decomisado. Bueno, eso es lo que van a analizar las pesquisas de esa escena, que se va a dar seguimiento a todo lo que sucedió en ese momento y se trata de generar una interrelación entre ese hecho, el vehículo y las personas que actuaron en ese momento. General, una de las cosas es que muchas veces las instituciones de seguridad capturan a la gente, pero posteriormente salen libres en la Fiscalía. ¿Qué va a pasar con estas personas? Bueno, la Fiscalía no sería en los órganos jurisdiccionales del Estado. Lastimosamente son procedimientos que se hacen, la policía hace su cumplimiento, la Fiscalía como ente acusador hace su función y el ente que es el que hace la resolución sobre la detención o no de la persona en un centro penal que es el juzgado, cada uno tiene tareas diferentes y ellos van a hacer la carga valorativa de las pruebas que nosotros presentemos. Bueno, esto es lo que manifiesta el director de la Policía Nacional, el general Juan Manuel Aguilar Godoy, sobre estas importantes acciones que se realizan aquí en el norte del país, Jason, y que deja pues el decomiso de todo este arsenal, chalecos, antibalas con el distintivo de Dipanco y que, bueno, se va a investigar en qué otros hechos delictivos han participado. Sí, se va a investigar en todos esos hechos donde se han visto involucrados muertes múltiples también y estaremos al pendiente. Compañeros televidentes de HRN a través de TSI con estos nueve detenidos y este arsenal junto a Eduardo Cotto Tábora es lo último de noticias. Yo retorno con ustedes.